Música Luego esta pregunta, creo que ya lo he hecho en varias ocasiones, pero voy a volver a hacerlo, creo que es la tercera vez. Lo hice de forma de sugerencias y ahora lo hago en el formato de pregunta y va dirigido al señor alcalde presidente y es sobre cuando piensan articular el documento para llevar a cabo lo que aprobamos en el mes, es una moción sobre transparencia que aprobamos en el mes de junio, en la cual, entre otras cosas, decíamos que los cargos de confianza al personal eventual, los cargos electos no podían tener solamente la retribución, solamente podían tener la retribución del ayuntamiento y ninguna otra más, y que eso el secretario nos explicó que había que hacerlo a través de una declaración jurada. Bueno, pues desde luego estamos esperando a que esa moción que se hizo declaración institucional, porque todos estábamos de acuerdo, se llevara a cabo. También en esa moción se hablaba, en esa declaración institucional, perdón, se hablaba de otras cuestiones y luego nosotros estamos esperando que se lleve al efecto. Y luego, esto es una sugerencia también dirigida al señor alcalde presidente, relativa a…, pues en el pasado pleno ordinario yo dije, en el punto que debatíamos sobre la gran ciudad, dije que la verdad o algo así, aunque la verdad se quede en minoría, sigue siendo verdad. Y usted, como he contestado, lo leo literalmente, señor Eras, me va a permitir que empiece mi exposición con lo último que ha dicho. Me asustan todos aquellos por la historia de todo el mundo que terminan diciendo la verdad soy yo, esta es la verdad, todo el mundo está confundido y mi verdad es la verdad. Hay experiencias en la historia que te tela. Yo, de luego, no comparto con usted eso. Bueno, primeramente yo no dije que la verdad soy yo, dije lo que dije, dije que la verdad, aunque se quede en minoría, sigue siendo verdad, pero esto resulta que es una cita. Le voy a leer la cita. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad. Esta cita es de Mahatma Gandhi. Entonces, no creo que se pueda equiparar lo que yo dije y lo que la cita que acabo de leer dice con que la verdad soy yo. Creo que fue una incorrección por su parte, al igual que creo que es una incorrección por su parte, que a este portavoz que representa los intereses de los vecinos que han votado y que soy el representante de un partido político como Izquierda Unida se le pueda comparar con actitudes antidemocráticas. Porque si hoy estamos aquí, es gracias, entre otras cosas, a que compañeros míos de mi agrupación local de aquí, de San Sebastián de los Reyes, han sufrido cárcel, han sufrido exilio y han sufrido torturas. Entonces, no creo que sus palabras fuesen correctas. Nada más. Muchas gracias.